Este es el nuevo Ah, esos dos ya se pegaron Este ya ha sido un viejo Este ya trajo en la orilla Ah, se nos lleva el aire Oh, van a colisionar No colisiones Estoy haciendo un viejo por su lado Esto estará en YouTube, señoras y señores Y por esto sí obtendré ingresos Ya los insiste Ay, ahorita está soplando bien el viento Oh, mira, mira ese Ya tiene que ser todo velado A ver, se me fue hecho de calavera Ya tiene mojadita su vela Oh, ya se rompió Ya tú ya pereciste Y ya estábamos recientemente Claro Vamos, viento Y ya estábamos recientemente Y ya estábamos Mustafa